El Conservatorio Municipal de Irún tiene como uno de los elementos de su misión el enriquecer y dinamizar la vida sociocultural irunesa mediante la organización y participación en actividades y en cooperación con las distintas instituciones de la ciudad. Por ello, a partir del día 23 de noviembre se inicia una serie de audiciones en el Conservatorio Municipal de Irún para todos nuestros mayores. La presidenta del Conservatorio Municipal de Música, Belén Sierra, se acercaba hoy hasta la Residencia Mendivil para explicar la línea de implicación del Conservatorio en la vida cultural de la ciudad y en concreto en la vida de nuestros mayores. En este sentido, el nuevo plan anual para el curso 2010-2011 contempla una línea estratégica denominada Implicación en la Vida Cultural de la Ciudad para la que se ha fijado una serie de objetivos. Por un lado, el de actuar en público por parte de nuestros alumnos, que es un elemento esencial en la formación de todo músico y por otro lado, un objetivo social tan importante o más que el anterior como es el de las relaciones entre nuestros niños y jóvenes y nuestros mayores. Una audición por trimestre por parte de los alumnos del Conservatorio y la cesión de un piano a la Residencia para todos aquellos mayores que no puedan desplazarse son algunos de los pasos dentro de la línea de implicación que el Conservatorio de Música de Irún quiere realizar en pro de nuestros mayores. La iniciativa cumple además un objetivo académico importante para los alumnos del Conservatorio como son las actuaciones en público como elemento esencial en la formación de un músico además de cumplir una función social como es la de enriquecer y motivar a nuestros mayores gracias a la aportación que la música ejerce sobre ellos. Para ayudar a la persona mayor a conseguir una recuperación, mantenimiento, mejora de sus funciones ayuda también al estado de ánimo de la persona mayor, a calmar la agitación. Con la música vemos que hay movimiento, o sea que también ayuda al movimiento corporal, a la expresión corporal. Además de la música encontramos en estas residencias otro tipo de actividades que evitan el anquilosamiento de nuestros mayores y personas que trabajan día a día con ellos favoreciendo tanto su actividad mental y motriz como mejorando sus relaciones sociales. A ellos necesitan entretenerse de una forma o de otra, porque pasar el tiempo, pero de una forma pues que sea un tiempo pues alegre, que estén a gustos, preocuparte de ellos, jugar a cartas y bueno pues todas esas cosas. Y sobre todo parece que también que tengan la mente un poco activa, que no se quede estancada. Porque también hay esa parte, que hay gente que no quiere tomar parte porque le gusta o porque nunca ha hecho y hay que motivarles mucho, hay que motivarles de forma que darles oportunidad de que tú puedes hacer. Señora. Señorita. Señorita. Muy bien corregido, muy bien corregido. Le perdono. ¿Qué tal? ¿Qué tal se le da la pintura que ya le veo aquí? Requete bien. ¿Requete bien? Estoy como nadie aquí. Ya le veo, ya le veo. Ni la Sofía Loren vive como yo. Está a gusto entonces aquí. Mucho, mucho. Evitar que estas personas caigan en el olvido y que ellos mismos se consideren juguetes viejos es una visión a conseguir por parte de todos.